El destacado explorador polar, Richard Beard, se adentra en una de las misiones más impactantes del siglo. Su misión es explorar más allá de lo que ahora se le denomina el continente antártico, tierras y mantos glaciares sin explorarse, debido a las bajas temperaturas que son tan hostiles, que hacen difícil el uso de maquinaria, y solamente un ser humano podría adentrarse hacia lo más profundo de estos glaciares, ya que hay grandes misterios dentro de esta. Se han recibido frecuencias de origen desconocido, ningún fenómeno natural se asemeja con las frecuencias emitidas dentro de esta. Pero Beard, con una valentía enorme y con todo el equipo necesario para llevar a cabo su misión, está dispuesto a llegar hasta el final. Pero, lo que va a descubrir, según los últimos testimonios, lo habría vuelto loco. Richard Beard, a punto de dar inicio de su exploración por el continente antártico. Primer informe, nada que reportar, mis sistemas de calefacción y oxígeno se encuentran al 100%. Continúo dirigiéndome hacia el objetivo, el epicentro de las frecuencias recibidas. Estaré informando, general. Entendido, explorador. Estaremos monitoreando todos sus movimientos. ¿Todavía tiene alimentos en polvo? Cuide muy bien sus reservas. Entendido, general. Beard no podía ver ni su propia nariz con tremendas ventiscas y nevadas que lo sometían. Por eso contaba con GPS para localizarlo en caso de que se perdiera, y colocaba marcas de reconocimiento por cada 10 metros que recorría, en caso de abortar la misión. Tan solo han pasado 12 horas, cuando Beard comenzó a experimentar acontecimientos fuera de lo normal. Richard Beard, reportándome 12 horas después, la ventisca y nevada ha disminuido drásticamente. Incluso puedo decir que puedo ver un gran horizonte color gris, el cielo es oscuro, y hay una increíble aurora boreal dirigiéndose hacia dicho horizonte. Muy bien Beard, están 9 horas de llegar al centro del continente. ¿Todavía tiene reservas? La suficiente es general, ya he descansado lo suficiente, pero aún no me he recuperado, y aún así seguiré, las condiciones del clima y ambiente no son las adecuadas, seguiré mi camino para descubrir qué está pasando. Lo dejo a su criterio Beard, aunque le recomiendo descansar, y no olvide siempre estar reportando cada suceso, si es necesario abortar la misión, se lo indicaremos. Gracias general, aunque no sea necesario, no se preocupe, me informaré de todo. Beard siguió su camino hacia su destino, pero había encontrado algo fascinante para él, tanto fue el impacto que cortó la comunicación con el general, pues no le quedaba de otra. ¡Wow! ¿Acaso estoy muerto? ¿O en efecto ya no siento nada de frío? La neblina se está disipando, hay una luz celeste a lo lejos, pero... Tendré que cortar la comunicación con el centro de control, no puedo tener tanto alcance. ¡Beard! ¡Beard! ¿Qué sucede? General, no me lo va a creer, la temperatura está a tan solo 5 grados centígrados, parece que puedo ver la luz del día, y hay sonidos como... como de una jungla, animales... Oh... oh Dios mío... Beard, conserve la calma, y solo regresa a la base por su creepyurien, y usted está experimentando espejismo ártico. No, yo estoy seguro de lo que veo general, una gran disculpa, no le fallaré ni cometido, regresaré. ¿Qué? ¡No lo haga Beard! ¡Sea Beard! ¡Responda! ¡Beard! Y Beard cortó comunicación con la base, incluso se ha quitado su traje de protección, y fue ahí cuando contempló el gran paraíso que guardaba la Antártida, entre tanta capa de hielo. Grandes archipiélagos tropicales, con animales corriendo libremente, incluso hay animales desconocidos nunca antes vistos por el ser humano, grandes corrientes de agua 100% puras, sin contaminación alguna. Claro, si se bebe podría causar la muerte, de tan pura que es, pero de las cosas más asombrosas y bellas, se puede apreciar el día y la noche al mismo tiempo. En ningún otro lugar del planeta se vería algo como esto. Hay una gran desembocadura, como si la tierra en verdad fuera plana y tuviera fin, pero parece tener la forma de una gran apertura, a lo que Beard había deducido. ¡Oh! ¡Esto es increíble! ¿Acaso será la entrada al interior de la tierra? Toda el agua se dirige hacia este agujero enorme, que habrá dentro. ¡Oh! ¡Pero ahí no acaba todo! Aún hay más, y quizá la parte más tenebrosa de todo esto. Hay una gran pirámide con una luz brotando en una isla. Parece generar las ventiscas y las temperaturas bajo cero alrededor de esta área. Y en ella, hay unos extraños seres color blanco quienes se acercan a Beard de una manera intimidante. ¿Tú? ¿Eres de los nuestros? ¿Eh? ¿Hablan español? ¿Qué... qué cosas son ustedes? ¿Español? Oh, ya entiendo. ¿En qué podemos ayudarte? Yo... yo solo exploraba esta zona. Pasé por grandes nevadas y terminé aquí. ¿Has logrado cruzar la barrera de este bello paisaje? Puedes explorar todo lo que desees. Abrir a tu mente. Me parece perfecto. Y entonces iré de regreso a mi traje y contactaré a mi base para venir a tomar muestras. ¿Tomar muestras? ¿Hay más como tú? Son malos. ¡Sacrilegio! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que están haciendo? Los nativos habían sacado lanzas e iban a atrapar a Beard, pero él corrió cual alma lleva al diablo de nuevo a su traje de comunicación con la base. ¿Qué es lo que le pasará a Beard? General, ¿no creerá lo que he descubierto? No... No... No puedo creerlo. Los nativos están persiguiéndome. No sé si pueda vivir para contarlo. Ya no me queda... Me quedan reservas de alimentación. Por favor, contésteme. Es una emergencia. Ayuda. Por favor, ayúdeme.